Inició la cuaresma y uno de los lugares típicos para respetar el no comer carne roja es la fonda de Doña Chole, que desde ya está preparada para recibir a los juarenses en su establecimiento ubicado dentro del mercado Cuauhtémoc. Principalmente tenemos la rica y sabrosa pipián en tortitas de camarón o en chile colorado, tenemos habas, lentejas, caldo de pescado, filetes al gusto, mojarra, lo que gusten, y su rica y sabrosa capirotada, que eso no debe de faltar. Pues los que todavía seguimos siendo católicos, pues tenemos esta creencia de nuestros padres, que ellos nos los inculcaron, que de la comida de cuaresma, pero pues ahí ahorita ya la gente ya nos guardamos. Ya ahorita desde este momento ya tenemos hasta las 5, 6 de la tarde y los esperamos con mucho gusto. Doña Chole dijo estar muy emocionada por la visita del Santo Padre a Juárez, lo que viene muy bien casi con las fechas de Semana Santa. Es un honor tenerlo aquí en un ciudad Juárez y esperemos que sea muy bien recibido de parte de todos los juarenses y toda la gente que viene mundialmente.